En Costa Rica se desperdician más de mil toneladas de alimento, mientras que más de 390 mil personas viven en pobreza extrema, lo que significa que sus ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta básica. Ante esta realidad, el Banco de Alimentos trabaja en ayudar a más de 40 mil personas por mes, sin embargo, son conscientes que la necesidad aumenta en diciembre. El Banco de Alimentos de Costa Rica trabaja apoyando a ONGs y a personas en vulnerabilidad social todo el año, todos los días del año. En la época, obviamente, nadideña hay más solicitudes, pues por eso este tipo de iniciativas son tan importantes, para que nos demos a conocer y más personas se vean beneficiadas. Dona un plato es la campaña que con ayuda de la empresa privada busca que más personas puedan colaborar con quienes necesitan alimento. Este tipo de iniciativas son importantes no solamente porque apoyamos a personas que están en condición de vulnerabilidad social y pobreza, sino también porque permite que este espacio sea conocido por más empresas y más personas. El Banco de Alimentos de Costa Rica requiere muchísimas donaciones. Necesitamos apoyo en dinero, en alimentos y en productos de primera necesidad. A través de nuestras herramientas tecnológicas y el capital humano, podemos conectar a miles de personas que todos los días usan la aplicación con una causa tan noble y con tanto apoyo hacia las personas más necesitadas en Costa Rica como es la que tiene el Banco de Alimentos. Otras maneras de ayudar es por medio del voluntariado, que consiste en realizar el rescate de productos y que ya no se pueden vender por daños en el empaque, fechas próximas de vencimiento u otros motivos, pero que aún se pueden consumir. Para hacerlo puede escribir al correo voluntariado arroba bancodealimentos.or.cr o comunicarse al WhatsApp 8974-8696.